Buenas, bienvenidos a este Tiempo Informativo, hoy viernes 10 de junio. Sin sorpresas en San Roque, aunque con muchos nervios, se rubricó el Pacto Tripartito, Partido Socialista, Partido Independiente del Valle del Guadiaro y Partido Andalucista, ayer en un gobierno que presidirá el socialista Juan Carlos Ruiz Bois. Las últimas horas fueron especialmente agitadas para el Partido Andalucista, que supuestamente recibía una propuesta más suculenta de formar gobierno en San Roque con el Partido Popular y USR, siendo alcalde su candidato Manuel Melero durante los dos primeros años del mandato. Una opción que rechazó finalmente, supuestamente, porque según el número 2 del Partido Andalucista, José Vera, no son mercaderes de la política, sino un partido serio y respetuoso que ya se había comprometido con el Partido Socialista. Por otra parte, el secretario general del Ayuntamiento, Alejandro del Corral, ha convocado para el sábado 11 de junio, a partir de las 10 de la mañana, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el Pleno de Constitución de la Nueva Corporación Municipal y la investidura del nuevo alcalde de San Roque, tras las elecciones municipales celebradas el pasado 22 de mayo. El Pleno se iniciará con la constitución de la Mesa de Edad que presidirá el Pleno hasta que se elija la nueva corporación y el nuevo alcalde. Y también les hablamos del artista italiano Stefano Dianin, que expone a partir de ayer jueves en la Galería de Arte Ortega Brù, parte de su obra pictórica y escultórica más reciente, y esta muestra podrá disfrutarse hasta el próximo día 30. Dianin reside en el campo de Gibraltar desde hace unos cinco años y ya expuesto con anterioridad en La Línea y en la Casa Club La Cañada. Una de sus características más peculiares es el uso que hace de materiales que encuentra abandonados a los que da nueva vida artística. Así, son frecuentes en su obra los cuadros realizados con arena, hierro o cartón, aunque también usa pintura de aceite y otros pigmentos. En total podrán disfrutarse 13 cuadros y él define su estilo como pintura abstracta moderna, aunque también destaca la originalidad de su obra escultórica, de la que mostrará cinco pequeñas piezas muy sugerentes. Y les hablamos también de la Delegación Municipal de Juventud que ha hecho público el fallo del 18º Certamen Nacional de Cómic Mutantes Paseantes, que en esta edición se ha dividido en dos grandes categorías. Una juvenil, en la que podían concursar aficionados de toda España, y otra escolar, patrocinada por la compañía Cepsa, abierta a todos los estudiantes de primaria y secundaria del municipio. Las obras premiadas y las de los finalistas campo-gibraltareños se expondrán en la próxima edición de la muestra de cómic de San Roque, prevista para noviembre, donde también se entregarán los premios. El primer premio de la categoría juvenil, dotado con 500 euros, ha sido para la obra Líquera Mental, de dos barceloneses. El segundo premio, de 400 euros, lo ha ganado el algecireño Luis Javier Córdoba Herrera, por el tiempo incompleto. Además, la Delegación de Juventud entregará una colección de cómic a todos los autores campo-gibraltareños menores de 18 años que han participado en esta edición. Este es el inicio de este tiempo informativo de hoy viernes. De todas maneras, hay información, más aún, en nuestras dos páginas en Internet. www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com www.sanroque.es y www.sanroque.es y www.sanroque.es y www.anroque.es Gracias.